El presidente López Obrador, hoy, 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 vaya que le dio una paliza épica marca diablo a el tío Rich, a Salinas Pliego, en donde, bueno, la verdad es que, uff, lo destrozó. ¿Saben por qué? No, porque, si bien lo que dice Obrador no es secreto para nadie, que Salinas Pliego está muy enojado porque no quiere pagar los impuestos y está, por lo tanto, enviando, este, utilizando su televisora para pegarle a López Obrador. No, no, eso no es secreto, o sea, es que creo que es bastante obvio. Es la primera vez que escuchamos en la mañanera la denuncia directa al presidente a Salinas Pliego. Esto nunca había pasado. Vamos a escuchar. Esta noche en Hechos, pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros y ni siquiera a la torre, sino a ese Ricardo Salinas. El que tiene diferencias con nosotros, que es además natural, que pensemos distintos, nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias, además yo creo ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. Esto se ha litigado sexenio tras sexenio. Él sostiene que es injusto lo que se está haciendo. Cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT y si en efecto se demuestra que hay falta de pago en los impuestos, pues que se asuma que nosotros no podemos condonar impuestos a nadie. Se llegó a la conclusión de parte del SAT de que era válido el que tenía que pagar esos impuestos. Y el acuerdo fue que resuelvan las autoridades competentes. ¿Quiénes? Pues jueces, magistrados, ministros. Se presenta un amparo para que pase el asunto a la Corte. Y le llega a este ministro, Aguilar, el caso, y en vez de resolverlo, lo guarda. Le llegó en diciembre del año pasado. Pensó que nadie iba a decir nada. Lo tiene guardado y se da a conocer de que estaban ganando tiempo en términos… Era una especie de táctica dilatoria. Son 25 mil millones de pesos. No le queda más al ministro que sacar el expediente. Y pierde, que eso no se difundió por los medios, porque todos los otros ministros votan para que el asunto no lo trate la Corte, sino que se regrese a los tribunales. Entonces, todo esto ha generado malestar en Ricardo. Yo lo entiendo. No voy yo a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación. Yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice. Porque entonces me van a decir otros que antes no pagaban impuestos y por qué a mí sí me cobras o nos estás cobrando y a él no. Bueno, ahí está finalmente el presidente. Muy fuerte, muy duro en contra de Salinas Pliego. O sea, muy claro. En su estilo. Ahora, la pregunta es, bueno, después de esto, ¿qué hizo Salinas Pliego? O sea, tan irredente, tan irrespetuoso que es. Uy, cuidado, no, grosero. Si salgo a Salinas Pliego, uf, te tira. Toda así, con una manera, una rudeza innecesaria, absoluta. Insultos, groserías, toda la cosa. O sea, pues le dijo al presidente, literal. Él, Salinas Pliego, está muy enojado porque quiere no pagar impuestos y me está atacando con TV Azteca de esta manera difamatoria. Obviamente, esto generó que las redes sociales, bueno, le hayan dado una épica madrina a Salinas Pliego. ¿Qué hizo Salinas Pliego? ¿Cómo respondió ese señor irredento, así, valiente, que no tiene pelos en la lengua? Silencio total. Silencio total, pero no dijo absolutamente nada. O sea, ahí si nos damos cuenta que Salinas Pliego, al final, que se dice que es un tiburón, es realmente una palomita. ¿No? Vean, 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 vean lo que escribe. Para todos los que escucharon el mensaje del presidente hoy en la mañana, hoy por la tarde, yo le enviaré un mensaje al pueblo de México para corregir los graves errores cometidos en los señalamientos hacia mi persona. Yo quiero ver que aquí Salinas Pliego le diga, López Obrador eres de lo peor, tal por cual, eres un hijo de la pla, 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 ¿no? Como siempre le dice, pero nada, 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 ni arroba López Obrador. Ah, pero sí, claro, si fuera yo, uff, todo me dice. Si fueras Vicente Serrano, insultos, todo, 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 se burla de todo lo que pueda burlarse. Pero como es López Obrador, no dice nada, le da cosa. Porque, ¿saben qué pasa? Salinas Pliego no es un realmente empresario, es millonario. ¿Pero por qué? Porque le regalaron una televisora. ¿Quién? Un presidente. ¿Quién fue? Salinas Pliego, ¿no? Salinas de Gortari. O sea, le dieron una televisora y se volvió millonario. Como a Carlos Slim. ¿Por qué Carlos Slim es millonario? Porque le regalaron Telmex. ¿Por qué Germán Larrenes es millonario? Porque le regalaron los ferrocarriles y un montón de concesiones de minas. Eso explica que sean millonarios, pero no explican que sean unos grandes empresarios. Es más, ahorita que me acuerdo, no hay realmente ningún empresario que digas ¡Wow! Creo sus millones, su fortuna de la nada. ¡No! Los millonarios actuales, o la gran mayoría, son sus fortunas porque son, pues, dueños de las concesiones del gobierno que expresidentes les dieron. Pues así cualquiera. Si a mí me dieran una mina de oro... Nacho, toma, ahí está. Pues me vuelvo un multimillonario. De la noche a la mañana. Pero no es porque yo sea un fregón. Es como me dieron una mina de oro. Es como, por ejemplo, el yerno de Slim, ¿no? Arturo Elias Ayur, que escribe libros de startups, de gran emprendimiento. Es tiburón, ¿no? Pero él, ¿cómo hizo su dinero? Porque dio el braguetazo de oro. Se casó con la hija de Slim. Pues así, yo también me vuelvo multimillonario. Y ya me siento un fregón. Entonces, Salinas Pliego lo sabe. Sus millones, su fortuna, dependen cien o al mil por ciento del gobierno. No, porque es el origen de su fortuna. Entonces, pues no, no se quiere pelear. Nunca. ¿Cómo? O sea, es pelearse con el origen, con el que lo creó. Con, ahora sí, su creador. No es obrador, es el gobierno, pues. Es pelearse con su creador. No puede pelearse con su creador. Así está. Quiero verlo. Y redento. Quiero ver que arroba López su obrador y le diga que es tal por cual. Aquí, entre todo, hay que reconocer, y voy a reconocer honor a quien honor merece. A Claudia X. González. Fíjense. Hijo. No papá. Porque el papá también es un acomodaticio. Hizo exactamente lo mismo. Pero Claudia X. González, hijo, sí fue el único empresario que hemos visto que sí se enfrentó directo con López Obrador. Sí le dijo sus cosas al presidente. Sí le dijo, tú eres un corrupto pilloladón populista. Bla, bla, bla. Está bien, ¿saben? Claro que es completamente injusto, pero se le reconoce que lo dijo. Se enfrentó y se sigue enfrentando. Ojalá fueran más, salían a desplego, pero no. ¿Sabes que no va a ser así? No va a ser así. Es sacatón. Claudia X. González resultó más valiente que él. ¡Ay, temible, Salinas Pliego, con todos miles de millones de dólares de fortuna! Sí, pues, pero podrá tener muchos miles de dólares en fortuna, entre comillas. Miren, vean a Elon Musk, ¿no? Porque Salinas Pliego siempre hace el paralelismo con Elon Musk. Pero no manches. Elon, él sí se enfrentó, comprando a Twitter, a Washington, a la Casa Blanca, al famoso Deep State. Sí se enfrentó, lo quisieron frenar, a la Casa Blanca, 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 a la Casa Blanca. Le están abriendo investigaciones penales, pero lo hizo. Y también tuvo una visión de los test, toda esa cosa que tuvo, ¿no? La verdad es que sí. Es completamente distinto a este señor, personaje, Salinas Pliego, que no tiene, aunque él se vende como un chingón. Es que no lo es. Es que no lo es. O sea, y además, es sacatón, pues. Le sacó. Le sacó a la hora de la hora. Digo, pues a mí me critica, pues yo soy un pobre diablo. Pues yo soy indonarie. Pues es fácil. ¿Para mí? Sí, claro. A ver. Quiero que haga lo mismo con el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El jefe máximo, jefe supremo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El encargado de la recaudación de los impuestos de la nación. Un personaje, el segundo mandatario más popular del planeta. El mandatario más popular en México en los últimos cuando menos 100 años o más. Respetado por las superpotencias nucleares de este mundo. Estados Unidos, China, Rusia. ¡Quiero verlo! ¿Y quieres ver el despliego frente a él? Pues nadie. La verdad. Es sacatón. Es que estamos viendo a un sacatón Salinas. Una espelha. Una espelha.